Fue una semana complicada para los activos locales. La cercanía de las elecciones y la falta de noticias concretas que nos permitan ir proyectando un escenario a partir de diciembre comenzó, aunque de forma previsible, a presionar sobre el comportamiento del mercado. No es ilógico. Una campaña en cuenta regresiva con cada vez más fuertes enfrentamientos entre Macri y Fernández apoyan y más que convalidan este comportamiento. Las posiciones conservadoras así se activan y las oportunidades de compra que pueden llegar a observarse ante caídas acumuladas en las cotizaciones son sólo para perfiles agresivos. Las noticias políticas fueron el eje de la semana y no mucho más. No obstante, éstas bastaron para presionar, como dijimos, a nuevas subas en el riesgo país, presión sobre el dólar y una brecha creciente. Esto en un marco de reservas que mantienen su goteo. En principio, y si buscamos validar este comportamiento, encontramos cierta justificación en declaraciones de la fórmula Fernández-Fernández que reflejaron cierta agresividad, aunque lógica de una campaña, pero que opacan en parte las expectativas de un gobierno kirchnerista moderado desde diciembre. En este marco preelectoral, los bonos soberanos en dólares reflejaron importantes caídas de entre 5 y 10% a lo largo de toda la curva, con una marcada diferencia en la magnitud de la caída según su legislación. Los de ley local, claramente, los más afectados. El diferencial se mantiene también en torno a las paridades donde los de ley extranjera permanecen en niveles del 44-47%, mientras que los de legislación local se encuentran entre 37 y 44%. Mientras tanto, y como era de esperar, la curva de rendimiento se mantiene invertida, con tiras que van desde 200% en el bono más corto al 15-16% en los más largos. La menor demanda de títulos argentinos se convalidó en una suba del riesgo país de casi 200 puntos para ubicarse nuevamente por arriba de los 2.000 puntos, con una probabilidad implícita de default en los CDS a 5 años que volvió a niveles del 95%. Debemos también remarcar que la deuda en pesos reflejó la misma tendencia negativa, con mayorías de bajas de entre 1 y 3%. En cuanto a datos puntuales para esta plaza, se miró a Estados Unidos. Por un lado, las reuniones de referentes de Fernández con supuestos fondos. No hubo igual trascendidos de este punto. Por otro lado, por las reuniones de Lankunsa y el presidente del BCRA con el FMI. Tampoco igual hubo novedades. Se sabía que el organismo no liberaría los 5.400 millones de dólares, mientras que Lankunsa durante la semana apuntó a la necesidad de una renegociación rápida, aunque no urgente. También, y volviendo a repetir las últimas declaraciones, explicó que Argentina tiene un problema de liquidez, pero no de solvencia. En el análisis de la renta variable, el MERVAL logró avanzar levemente en la semana, 0.8%, hasta arriba de los 31.900 puntos, volviendo a la zona máxima pospaso y acercándose a la zona de los 32.000, 32.500 puntos de resistencia de corto. No obstante, la volatilidad permanece por arriba del 46% en promedio. La selectividad en este marco se mantiene. Entre las principales acciones argentinas, las subas más importantes fueron para VALO, COME y TGS en 6, 4.3 y 4% respectivamente. En el terreno negativo, en cambio, se encontraron Transener, TGNO y Edenor, con caídas de 10, 9 y 5% respectivamente. En tanto, la presión sobre el dólar se mantuvo durante la semana, aunque sobre fines de la misma logró cierta estabilidad en torno a los 58.35 pesos. Lo que no cambió con respecto a las últimas semanas fue la constante intervención del Banco Central, que ya deja así de ser una noticia. En el balance de la semana, el mayorista subió 30 centavos y alcanzó su nivel más alto del mes con un volumen operado diario cercano a los 350 millones de dólares en promedio. Si miramos el mercado minorista, el billete cerró arriba de los 60,7 pesos, acumulando 40 centavos en la semana. Con la constante intervención del Banco Central, las reservas continúan con el goteo diario y se ubican ya por debajo de los 47.600 millones de dólares, tras acumular una caída de alrededor de 300 millones de dólares en la semana. No obstante, el dato más relevante de la semana pasó por el comportamiento de la brecha. El diferencial con el contado con liquidación saltó unos 10 puntos porcentuales en la semana y se amplió hacia niveles cercanos al 30%, máximos desde la instauración del CEPO, pero debajo del 40-55% promedio que llegó a estar en el 2015. Contra el MEP, o dólar-bolsa, el diferencial subió a la zona del 22%, llevando el spread entre el MEP y el contado con liquidación a 4%. Brevemente, en lo que respecta a tasas de interés y como preveíamos producto del piso que el Banco Central había marcado para el mes, el rendimiento de la LELIC se mantuvo en la semana estable en niveles de 68%. En relación a la tasa que pagan los bancos a los ahorristas, el diferencial se ubica en unos 13 puntos con una batlar en torno al 55% anual. Si miramos los movimientos de la base a través de las LELIC, la entidad expandió por segunda semana consecutiva unos 48.674 millones de pesos. No está de más en este sentido recordar, según una información del Banco Central, que la entidad sobrecumplió por poco más del 7% la meta establecida para los primeros 15 días del mes. En cuanto a los datos económicos, la inflación fue sin duda el número destacado. Lamentablemente, sin sorpresa, se ubicó en el 5.9% en septiembre, acumulando en el año un alza de 37.7% y en los últimos 12 meses del 53.5%. La inflación núcleo, por su parte, registró un alza del 6.4%. El índice de precios internos al por mayor siguió la misma tendencia tras aumentar 4.2% en septiembre, luego de la fuerte aceleración en agosto, donde se situó en 11.9%. Mientras que se conocieron los datos fiscales de septiembre, que si bien reflejaron, como se esperaba, un déficit, permitieron al gobierno reflejar que se sobrecumplió la meta fiscal acordada con el FMI ante un superávit primario de 0.1% del PBI, acumulado a septiembre. Además, no está de más destacar que el FMI recortó las expectativas económicas para la Argentina. En su informe semestral, proyectó una contracción del PBI de 3.1% en 2019 y del 1.3% en 2020. Si miramos los mercados internacionales, la tendencia fue mayormente positiva. La agenda económica al devenir del Brexit, nuevas declaraciones de China y resultados positivos en plena temporada de ganancias corporativas, fueron los drivers más relevantes de la semana. Esto igual no quita que la volatilidad se mantenga alta en un marco en donde no se despejan, ni esperamos lo hagan de corto plazo, la preocupación sobre el crecimiento. Para comenzar, y como dijimos, los resultados presentados por las compañías americanas permitieron imprimir cierto optimismo a los inversores. Los seis grandes bancos, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, reportaron una suba de ingresos del 2.3%, pero no hacían las ganancias, las cuales disminuyeron un 0.7% interanual. Igual superaron la media prevista para este trimestre que esperaba una caída del 3.7%. En el resumen de la semana, ya un 15% del S&P 500 reportó sus cifras, es decir, unas 74 compañías, y el 82% logró superar las expectativas del mercado en relación a las ganancias por acción. Si bien la temporada recién comienza, la tendencia parece positiva y bastante mejora las expectativas pobres que en promedio existían. Ya la semana que viene, el sector industrial nos dará una mayor perspectiva cuando conozcamos los balances de United Technology, Boeing y Caterpillar, entre otros. En el plano comercial, la semana transcurrió con cierta tranquilidad ante una mejor comunicación entre Estados Unidos y China desde el acuerdo parcial alcanzado el viernes pasado, aunque todavía se buscan algunas definiciones puntuales para la firma del mismo. Ahora bien, saliendo de lo estrictamente comercial, el Congreso americano podría arruinar los planes entre ambas naciones. Los recientes acontecimientos políticos en Hong Kong llevaron a la Cámara de Diputados a aprobar un proyecto de ley que pretende cambiar, como repudio a los hechos de violencia, el estatus comercial especial de China. Si bien la última palabra de vetar o no la ley la tiene Trump, ya China manifestó su disconformidad en lo que se metan en sus problemas internos y no descartó represalias si se materializan. Así, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron avanzando 0.5 y 0.4% respectivamente. La excepción, en cambio, fue el Dow Jones, que cayó 0.2%, afectado por las noticias relacionadas a Boeing, publicadas hoy viernes. En Europa la tendencia fue la misma, con subas de entre 1 y 2%. Acá uno de los datos más relevantes fue el respaldo de los líderes de la Unión Europea al nuevo acuerdo presentado por el primer ministro británico, Boris Johnson. No obstante, recordemos que nada está asegurado ya que todavía queda la aprobación del Parlamento británico este sábado, que no está de más recordar, ya rechazó tres acuerdos negociados por la anterior primer ministra, Theresa May. En esta coyuntura, la libra saltó a 1.30 contra el dólar, tras apreciarse 2.2% en esta semana, en un marco en el que el dólar index cayó a la zona de 97.3 puntos. Esto refleja una caída del 1% respecto a los máximos recientes. Por otro lado, las tasas cerraron la semana estables después de que la Fed pronosticara un crecimiento económico más lento pero continuo para la economía americana y global. La tasa del bono del tesoro americano a 10 años permaneció firme en 1.73% anual, mientras que en Europa los movimientos fueron mínimos. Sin embargo, las señales de debilidad económica siguen latentes y mantienen la probabilidad de un nuevo recorte en la tasa de la Fed en 86% en la reunión de fin de mes. Para finalizar de la agenda, y aunque hubo algunos datos de actividad americana, lo más relevante pasó por el PBI de China en el tercer trimestre, que reflejó un aumento de un 6% interanual, levemente por debajo del 6.1% proyectado, pero reflejando su ritmo más débil en casi tres décadas. En cuanto a lo que habrá que mirar la semana que comienza, no hay mucho al menos en la agenda local. No esperamos datos económicos relevantes y en consecuencia solo seguiremos atentos a las noticias políticas que gatillen una campaña ya en sus últimos días. El debate de este domingo será uno de los pocos datos con los que se abrirá la semana, aunque siendo sinceros no esperamos mucho, por no decir nada, que pueda llegar a ser alentador para los precios. Seguiremos por tal parte atentos a lo que pueda surgir respecto a una propuesta de reestructuración de deuda. Si bien no esperamos definiciones concretas, sí lo que pueda trascender de reuniones de Fernández y su equipo con bancos y fondos. Para alguna señal con respecto a las conversaciones con el FMI, en principio deberemos esperar a después del 27 de octubre. En el plano internacional, la atención durante el fin de semana estará en el debate en el Parlamento británico mañana respecto si aceptan o no el acuerdo firmado con la Unión Europea para una salida ordenada del bloc. Y el posible impacto en los mercados ante una negativa. El lunes, por su parte, abriremos con la decisión de política monetaria del Banco Central de China. Se espera mantenga acá la tendencia bajista de la tasa, en particular después del dato de crecimiento. Siguiendo con los monetarios, el jueves el Banco Central Europeo también tendrá una nueva reunión. Si bien se estima que dejará sin cambios la tasa, pero sí quizás nuevas señales sobre su política de estímulos. De la agenda económica se destaca una nueva ronda de los índices de gerentes de compras de la zona euro para octubre, y en particular los PMI de octubre de la economía americana.